Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media de la serie Lugares Prohibidos. Desde el mismo instante que inicié esta serie ya hace años, vosotros comenzasteis a pedirme este vídeo. No lo hice hasta ahora porque de la tribu que habita esta isla, en el Océano Índico, apenas hay imágenes y se sabe bien poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llamamos a la isla Sentinel del Norte y a la tribu que la habita los sentinelenses, pero en realidad no tenemos ni idea de cómo ellos se llaman a sí mismos ni a su isla. Lo que sabemos es que son una de las más de 100 tribus que aún quedan aisladas en el mundo. Algunas otras de ellas por aquí mismo, el archipiélago Andaman, perteneciente a la India, en el Océano Índico. Que los sentinelenses son particularmente agresivos con extraños y muy protectores de su territorio, como han probado repetidamente. Y que creemos, creemos, que quedan unos 150 de ellos. En esta foto, que debe de ser de las más conocidas de internet, un nativo lanza flechas a un helicóptero de la Guardia Costera India cuando hacía labores de reconocimiento tras el tsunami de 2004 que afectó todo el archipiélago. En fin, que para hacer este vídeo estaba esperando a que pasara algo que os pudiese contar. Sucedió hace unos pocos días. Este hombre de 27 años, John Allen Chow, un aventurero, explorador y evangelista estadounidense, se aventuró en la isla y fue asesinado por los nativos. Los pescadores que le habían acercado hasta el lugar vieron desde su barco cómo John era alcanzado por las flechas. Siguió caminando hasta que los nativos le ataron una soga al cuello y le arrastraron por la playa. Su cuerpo, a no ser que haya ocurrido algo en los últimos días, aún está por recuperar. En una de sus últimas comunicaciones, John, que ya había hecho varios viajes por la India explorando y evangelizando, dejó escrito que hacía esto para establecer el reino de Jesús en la isla y que no se culpase a los nativos caso de que él fuese asesinado. Un comunicado de su familia igualmente exculpa a los nativos y pide a las autoridades indias que se libere y no se juzgue a quienes le ayudaron a llegar hasta la isla. Porque sí, hay siete detenidos relacionados con el caso, seis de ellos pescadores. En ocasiones hay turistas que ofrecen dinero a pescadores para acercarles a estas tribus remotas, violando las prohibiciones existentes al respecto. En el caso de la isla de Sentinel del Norte, esa prohibición es de no acercarse a menos de 5 kilómetros de su costa. La organización Survival International culpa de este incidente al gobierno indio por levantar hace pocos meses una restricción clave que impedía a los turistas acercarse aún más a la costa. Esta organización, que defiende los derechos de los pueblos tribales, informa de que si no se protege el aislamiento de los sentinelenses, su destino final puede ser catastrófico y advierte que la sola presencia de John en la isla podría haber infectado a los miembros de la tribu con patógenos mortales que transmiten enfermedades como gripe y sarampión a las que no tienen inmunidad, como bien sabemos que ya ocurrió en el pasado con pueblos indígenas. Aparte de los sentinelenses del norte, el archipiélago Andaman es el hogar de otras cuatro tribus particularmente vulnerables. Los jaraguas, los great andamenenses, los onye y los sompen. Todos ellos deberían de ser dejados en paz, pero su aislamiento y su forma de vida es lo que precisamente los convierte en una fuente de intriga para muchos del medio millón de turistas que visitan el archipiélago cada año. No son solo turistas. Estas tribus también son el objeto de atención de exploradores, misioneros y antropólogos. La isla sentinel del norte es un lugar prohibido para ir y yo espero que esa prohibición dure para siempre. Hasta la próxima. La paz. 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 CC por Antarctica Films Argentina